Hoy de Buenceslao Fernández Flores, leemos el cuento La Vaca Adultera. Buenceslao Fernández Flores fue un destacado periodista y escritor español de la primera mitad del siglo XX. Nacido en el seno de una familia de clase media, Fernández Flores. Inició sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se graduó en Derecho. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la literatura y el periodismo, por lo que pronto se trasladó a Madrid para dedicarse a su carrera como escritor. Ahora vamos a dar comienzo al cuento. Espero que te guste. La Vaca Adultera Un cuento de Buenceslao Fernández Flores Más de una vez en mis viajes por Holanda, después de ver cómo avanzaban los dos brazos del dique que había de cerrar el Zurditsy, condenado a desecación, o cómo crecían las ingentes paredes de una nueva esclusa, o cómo rodaban los quesos desde las orillas del canal de Alcamar para amontonarse en las barcas panzudas y chatas. Mi espíritu sentía apetencia de otros temas. Los molinos negruzcos, los bosques que contienen las dunas en la proximidad de Schäveningen, los pintorescos trajes de los campesinos, las viejas ciudades románticas, como Viri o la apacible Anne en Kedalrin, la musical afluencia del lento río de notas de su carrillón, despertaban en mí bajas inquietudes líricas. Si se adormecía una conversación sobre el cooperativismo o la producción de la patata en Groninga, preguntaba con interés. ¿No hay leyendas en este país? Me gustaría conocer alguna. Únicamente conseguía que mis interlocutores se mirasen con extrañeza, como si consultasen entre sí. ¿Sabe usted, acaso, si existe en Holanda algo de lo que solicita este hombre? No, decían después, no hay leyendas. Pasaba un ligero momento de embarazo, como cuando un huésped pide indiscretamente a su anfitrión, algo que no hay en la despensa. Si se me hubiese antojado una larga pipa de barro blanco deguda, o una cucharita de plata con el escudo de Utrecht, o un bote de ese chocolate granulado, que es gustoso dejar caer como leve y negro granizo sobre el pan con manteca. Pero aquellos hombres fuertes, que hacen surgir, las tierras de entre el mar gris y los turbios ríos caudalosos se olvidaban pronto de mi frivolidad. ¿Leyendas? No. No había leyendas. Y yo pensé. Tengo que regalar una leyenda a la amable Holanda. Le sentaría también como la rizada frutilesa de la cofia sobre la frente de sus campesinas. Y aquí está. Pues, señor, aquel año el invierno había caminado a grandes zancadas, como quien pasa un vado en ruta hacia el sur, puso un pie en la isla de Jean-Sier-Monking-Kuch, otro en Thoutkamps y otra en Irlanda. Se estremeció de frío. Jorge, el guarda del puente levadizo, que cobraba el pasaje a las barcas, ya no tuvo que salir con su larga caña con la que pescaba. Un zapato en el extremo del cordel, en vez de anzuelo. Las morellitas que, sin parar su marcha, entregaba silenciosamente al patrón, o la rolliza mujer que la acompañaba, o el niño que iba y venía en la estrecha franja libre entre la borda y la montaña de patatas, o de negra turba que abrumaba la embarcación. El canal estaba helado y endurecida toda la tierra de la planicie. Los breves días se alumbraban con una luz difícil, submarina, con la que el aire semejaba espesarse. Y el cielo era de agua, tal como una bolsa de agua, y tan bajo que podía pensarse que, si la aguja de la alta torre de ladrillos que se veía a lo lejos llegaba a rozar la oscura película que semejaba contener, como la piel de un odre, todo aquel líquido por la desgarradura se precipitaría una inundación. Estaba desierto el campo, cuadriculado en toda su extensión por canalitos blancos de hielo. En reposo, aterizo En el verano, la frisia era una gran mancha verde, punteaba por las manchitas albas y negras del ganado. Pero en los últimos días de octubre, la aguijada del frío empujó hacia la tibieza de los establos a las vacas de ubres monstruosas y a los toros de cuernos replegados sobre la testuz. A las puertas de todas las granjas frisonas resonó el vagido con que los animales se despedían de los meses de vida al aire libre. Y los establos volvieron a polvularse de ruido, de calor animal y de dulce olor vacuno. El más fuerte y ancho obstáculo que encontraban los vientos del norte al recorrer la llanura era Casa de Naich. Un grupo de árboles, inclinado por la tenaz presión de los huracanes, la protegía. Y ella protegía a su vez a la oscura construcción de espesos e inclinados techos de paja donde se afinaba el heno y los animales rumiaban su comida mientras el largo invierno rumiaba sus minutos. En toda la frisia el nombre de Naich está aureleado de respeto. Si alguien ha conseguido acercar una vaca a la perfección no es otro que el propio señor Naich. Puede creerse que si el señor Naich se hubiera propuesto que sus vacas abrasen o bailasen llegaría al través de cruces rebuscados e inteligentes métodos de alimentación a conseguir que los empresarios de Maravillas buscasen en sus establos mejor que en las porterías de Madrid la gris de sus conjuntos. Pero el señor Naich tenía puestas sus ansias en las más copiosas producciones y sus vacas eran ubres enormes que dos veces al día dejaban escapar blancos ríos mantecosos en los que parecían ir a desinflarse a desleírse mientras la ordeñadora eléctrica trepidaba sordamente en el cobertizo. Ningún oficial tercero del estado español vive tan gratamente como el ganado del señor Naich. En casa, de suelos tan limpios, con tan coquetones visillos en las ventanas, y muy pocas de las señoritas que asisten a las funciones de Galadel, María Isabel, podrían jactarse con justicia de dedicar a su piel tantos y tan escrupulosos cuidados como los que abrillantan hasta darles calidades de terciopelo la piel de aquellas bestias excepcionales. El señor Naich había ganado en los concursos panaderos tantas medallas de bronce, plata, oro y otros metales de clasificación dudosa como serían precisos para fundir su estatua y en sus viajes a la capital cuando se sentaba en el mejor café la calidad de las personas que se le acercaban en tono de voz con que le hablaban la alegría mal disimulada con que aceptaban sus puros eran revelaciones de la admiración que había llegado a despertar entre sus conciudadanos porque toda frisa no vive más que para las vacas. Precisamente aquel año el señor Naich había obtenido un triunfo del que todavía se hablaba en la comarca. Su toro, Jan 25, fue adquirido en la considerable cifra de 6.000 florines por unos granjeros de Transvaal. Los boers habían recorrido el país examinando los mejores ejemplares y se habían detenido absortos en aquella maravilla de los establos de Naich. Ningún animal tan perfecto en toda Holanda. Pocos tenían en los libros de la Fresh Land de Stambik donde se registran escrupulosamente las prosapias vacunas una sentencia tan ilustre. Su padre era un Han, famoso en la gloriosa estirpe de los Han, célebre en los mercados. Su madre, una Azji, encantadora vaca, se llamaba Erna. Es recuerdo de la moza alemana que le había cuidado con tanto cariño como si lo hubiese llevado en sus entrañas. Erna, convertida en pedazos, repartida en cazuelas de tamaños diversos, rodeada de patatas cocidas, había pasado ya ese otro mundo de las vacas que está en los estómagos de los seres humanos. El señor Knight se acordaba de ella con orgullo, pero el recuerdo que iluminaba su ancho rostro con las luces de la soberbia era el de Han XXV, que ahora prolongaba la exquisitez de su raza en las prósperas tierras de África Austral. Todas las experiencias del señor Knight habían culminado en aquel ser sin tacha, que llevaba grabadas en los cuernos las cifras simbólicas del registro de Stan Vick. Había vacilado mucho en cruzar a Erna con Woodland, pero ahora estaba satisfecho de su preferencia por el Han. Knight era un paladín de los Han. A los Han, bien vigilados y atendidos, se debería llegar a que el suelo de Holanda fuese el sostén de los ejemplares bovinos más útiles y bellos del mundo. Cuando los Boeres habían retrocedido asustados ante la cuantía del precio, el señor Knight se limitó a decir con energía. Es un Han, el mejor Han de cuantos han existido. y puso en manos de los compradores el certificado de Stan Vick con la altiva seguridad de un noble que puede tener cuando enseña sus pergaminos. El retrato de Han 25 estaba en todas las paredes de la casa. Era el que más abundaba en la galería de todo ganadero de Holanda que forma con los ejemplares más notables, dignificando por utilidad la costumbre de otros países en los que se prefiere adornar los muros con retratos de abuelos y bisabuelos sin suculencia ni provecho y de abuelas y bisabuelas cuya leche con la que apenas se podría hacer la mantequilla suficiente para un sándwich ni siquiera había servido para alimentar a sus vástagos confiados a amas de cría. Fue en una de las primeras noches de diciembre cuando ocurrió el primero de los extraños fenómenos. Traía el viento agujas de hielo y los árboles que amparaban a la casa se retorcían en contorsiones tan violentas como si quisieran desprenderse y huir. Parecía haber olor marino en la noche porque acaso él vendaba al trajese el polvo de agua de las olas que se deshacían contra los diques lejanos. El señor Knight había recorrido aquel día más de diez kilómetros en su bicicleta y el huracán parecía empeñado en arrojarle irreversiblemente a los canales que bordeaban el camino. En la tibieza de su despacho escribió varias cartas y después de cenar sentado cerca de la gran estufa de azulejos leyó los diarios hasta que sus párpados se hicieron de plomo. Entonces subió las escaleras que conducían a su alcoba. Nadie como no sea un moro dispone de escaleras tan empinadas como un holandés. Los peldaños estrechos y altos malhumoran cuando hay que ascender por ellos y estremecen cuando hay que bajarlos pero el señor Knight los escaló sin lanzar ni un suspiro suficientemente compensado por la ilusión de aquella cama ancha muelle hinchada por el enorme edredón de blanca funda que le esperaba al fin de tan fatigoso esfuerzo. Quince minutos después sobre la barriga del señor Knight aquel edredón fingía otra barriga monstruosa. El honorable Frizon con el embozo hasta la barbilla se inmovilizaba como un animalucho temeroso de atraer la atención de sus enemigos para que el frío y la humedad de las sábanas no se encarnizasen con él. Esperaba vencerlos como vencía todas las noches al poco tiempo de permanecer así convirtiendo en agrado y tibieza aquella primera impresión escalofriante y ya se aventuraba a estirar el compás de sus piernas cuando oyó un mugido. Era un mugido que encontraba carril en el viento que aullaba bajo las puertas y entraba con él. Lamentable distinto y parejo como si la miseria y la muerte fuesen del brazo entre las sombras un mugido largo temblón lleno de lágrimas. Hay que expresarlo así aislado entre todos los tristes ruidos de la noche como un cuajarón de la misma tristeza. Naiz escuchó había oído mugir a muchas vacas pero nunca de tal manera. Solí vio la cabeza para que el blando almado no tapase sus orejas y esperó. El mugido sonó otra vez largo y dominante. A ese pobre Mulder pensó debió escaparsele alguna vaca. Mulder el granjero vecino merecía todo el desprecio de Naiz su ganado era poco y pésimo. Más de una vez le habían rechazado en la cooperativa la leche que llevaba a quesificar porque estaba muy lejos del tanto por ciento de materias grasas exigibles. Y Mulder en vez de enrojecer había mascullado unos insultos contra el ingeniero que le hacía el regalo de sus consejos para corregir la vergüenza de tener en sus campos animalillos tan deficientes. A ese pobre Mulder debió de escaparsele algunos de sus pellejos de agua. Volvió a pensar. Al mismo tiempo Mulder gruñía. Es posible que el viejo validoso de Nair dejase una vaca en el campo y en otra granja. El ganadero Lin daba un rodillazo a su mujer medio dormida ya para consultarle de quién será esa vaca que muge en la pradera. No creo que la encuentre muy sana. Se ha de pasar toda la noche la interperie. veinticuatro horas después los mugidos volvieron a oírse y a la otra noche siempre prolongados melancólicos casi empavorecedores. Los criados de las granjas habían hablado de ellos ya y estaban seguros de que ninguna de las bestias guardadas en los establos los exhalaba. El mugido llevado por el viento rondaba las casas iba de aquí para allá se oían todas al mismo tiempo y tan próximo como si el animal estuviese junto a la misma puerta. Un empleado de Nike se levantó y miró con una linterna a los alrededores del establo y no vio nada más que jirones de niebla que se acercaban a su luz temblorosa como las mariposas a las lámparas. Nike se dignó entonces hacer algunos comentarios. Pues hay alguna vaca que sale al campo por las noches no me lo explico pero es así. Durante seis noches se repitió aquella queja. La séptima no se oyó. El señor Nike comenzaba a sentir en sus ojos las arenas del sueño y asumirse en su dulce inconsciencia cuando percibió un ruido junto a su cama. Se paró lentamente los párpados y rápidamente desvelado vio allí cerca de él fosforeciendo con una rara luminosidad los ojos más tristes que nunca. Un hilo de baba como un hilo de luz colgando del vello a su vaca herna muerta descuartizada y engullida hacía dos semanas. El señor Nike abrió la boca de dientes ennegrecidos por el tabaco de Sumatra. ¿Qué quería decir aquella visión? El señor Nike pensó que ninguna vaca podía subir las escaleras de su típica casa holandesa. Pensó también que no convenía a sus años cenar bistecs a la alemana que al día siguiente habría de tomar dos colmadas cucharas de sales de magnesia. Lo que no pensó fue en un fantasma porque en la grave trabajadora holanda nunca había oído decir que se presentase ninguno. Así fue mayor su pasmo cuando vio que Erna caía sobre sus cuatro rodillas y humillada hasta la testa hasta casi rozar con ellas las ropas del lecho. Perdón mugió la voz sobrenatural de la vaca. Perdón perdón el señor Nike alargó su mano a aquel ademán con el que durante tanto tiempo había acariciado la amada cabeza de Erna pero no encontró más que el aire frío. Perdón siguió la vaca perdón fue por mi culpa pero la expió bien duramente Erna pudo hablar Nike con voz ahogada ¿cómo es posible que estés aquí y Erna oh amo Juan 25 ¿qué? indagó Nike sobresaltado al oír el nombre glorioso mi hijo susurró la vaca no es un yang hubo un silencio en la alcoba el ganadero se incorporó ¿cómo que no es un han Erna? no es una mancha en la estirpe lleva un nombre que no es el de él su padre pausa silencio el señor Nike rugió ¿quién es su padre pronto? su padre es el toro cojo de Mulder Mulder insensata alargó sus manos crispadas hacia el pescuezo de la vaca una noche templada no fue al amanecer todos dormían en la granja y era aún la buena época en que se vive en el campo el toro de Mulder pasó nuestra pradera había quedado abierto el portillo la ocasión el ambiente el señor Knight se mesaba el cabello él un bastardo hijo de ese animalucho que no está inscrito en el Stanbeck seis mil florines he engañado a esos hombres y lo he cruzado antes de venderlo con doce vacas es es el deshonor el deshonor miserable Erna quebró su hilo de baba contra la alfombra amo perdón no encontraré la calma hasta que lo hayáis concedido pido pertón y soltó el sollozo de un mugido naís insistió sobriamente has deshonrado mi casa miraba fijamente las tinieblas le temblaba el mentón sus cabellos grises aparecían revueltos y húmedos el fantasma de la vaca aguardaba una frase de perdón de disculpa o piedad bruscamente el señor Knight arrojó la montaña del edredón al aire y porrumpió en esa estremecedora carcajada que lanzan todos los personajes de leyenda que se vuelven locos fin